A ver si mueve y nace ¿Estás filmando? No puedes tocar No puedes tocar Mira tío, mira ¿Dónde está la cabeza? Ya la vas a acá, ya la vas a acá A ver, suéltame un chiquito Mira mi amor, mira, mira La patita Nunca habíamos visto así como una alpida Se lo vamos a llevar a la mamá ahora porque está con frío Sí, 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 quizás fresco acá A ver, ya, 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 ya lo filmo Vamos